Oye, Daniel morir de nuevo con caché Señores vengo a explicarle, lo que le vengo a cantar Señores vengo a explicarle, lo que le vengo a cantar Cuando yo me acuerdo de ella, me dan ganas de llorar Cuando yo me acuerdo de ella, me dan ganas de llorar Yo debí haberme muerto antes de tu haber nacido Yo debí haberme muerto antes de tu haber nacido Para yo no estar mirando, que tú tienes otro marido Para yo no estar mirando, que tú tienes otro marido A ti te voy a comprar una luz resplandeciente A ti te voy a comprar una luz resplandeciente Pa' que te alumbres con ella Y siempre de mí te acuerdes, pa' que te alumbres con ella Y siempre de mí te acuerdes Mami Es Daniel Morillo Es Daniel Morillo Que te canta otra vez Y es fácil Y siempre de mí me derrila Ya no estar cambiando, ya se espant 움 будто Por un poco tom mor dérila Y siempre de ti te acuerde De mí mismo Y siempre de mí me duro Cuánto sentimiento Yo no te ofrezco la luna, ni tampoco las sostenellas Yo no te ofrezco la luna, ni tampoco las sostenellas Pero te daré un hogar, con todo lo que yo pueda Pero te daré un hogar, con todo lo que yo pueda Con mi corazón entero, te dedico esta canción Con mi corazón entero, te dedico esta canción Te recordarás de mí, me grabe mi corazón Te recordarás de mí, me grabe mi corazón Ay, que hay amor, me grabe mi corazón Ay, amor, por favor Me grabe mi corazón, estoy muriendo por ti Me grabe mi corazón, yo no sé qué voy a hacer Me graba mi corazón, ay, 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 ay Me grabe mi corazón, vuelve pronto por favor Me grabe mi corazón, yo no sé qué voy a hacer Me grabe mi corazón, ay, amor, ay, amor Me grabe mi corazón Gracias.